Aquí y allá, en todas partes, siempre soy en todo el planeta. Está con nosotros Jorge Alemán. Jorge, muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, gracias a ustedes. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Siempre se te escucha en la radio, ¿no? Porque viniste a varios programas aquí de esta radio, ¿no? Y gracias a vos, sí. No, gracias a mí, también el programa de Martín Granofsky. Con Martín Estado, sí, aquí. Sí, sí, sí. Es bueno, es una radio amiga. Amiga, sí. Amiga, amiga, y estamos aquí en la 530. ¿Cómo estás evaluando? Lleva un mes y ya casi 10 días. ¿Cómo estás viendo al gobierno de Alberto Fernández con su impronta? Algunos están señalando de adentro de que hay un ritmo un poco lento. Algo que se empezó a percibir de afuera. Ahora, inclusive, hay funcionarios que desde adentro están marcando eso. ¿Te parece que ese es el tono de la figura presidencial de Alberto Fernández? ¿Cómo lo estás viendo? Me parece muy rápido para aventurar juicios de ese calado. Y me preocupa ver entre los amigos y amigas, entre los nuestros y nuestras, que a veces ya hay juicios muy contundentes con respecto a lo que ha surgido a través de este nuevo Frente para Todos. Me parece que todavía es muy poco tiempo, los problemas estructurales son muy serios. Si este proyecto fracasa, no es que fracase un proyecto político, sino que fracasa directamente la nación. Y me parece que no se ha tomado la medida de lo que ha pasado durante estos cuatro años con el macrismo. Bueno, leo cosas, dado que tengo una presencia en las redes, que en muchos casos me parecen inverosímiles. ¿Por ejemplo? Bueno, está muy cuestionado. Hay mucho fuego amigo, podríamos decir. Está ya muy rápidamente cuestionado. Me parece en eso... Fíjate que yo me ocupo de pensar el capitalismo, sus derivaciones, sus consecuencias, pero realmente pedirle a un gobierno que todavía no ha podido ni siquiera resolver el tema de la deuda, que no puede establecer claramente un presupuesto que recién se está situando en el mundo y en la Argentina, ya exigirle transformaciones como se le exigen, me parece un poco imprudente. Me parece que habría que, primero, admitir que la devastación estructural que hubo en este país fue muy seria y que, en primer lugar, se trata de un problema de supervivencia. ¿Se necesita hablar de la devastación o no? Bueno, ahí hay un desafío complicadísimo para este gobierno, porque tiene que ser muy severo en la descripción de esa devastación, no la puede omitir, pero a la vez no puede desalentar a todo el mundo. Tiene que conjugar, por un lado, una descripción de todo lo que ha acontecido estructuralmente en este país, de toda la destrucción que se ha producido, y a la vez generar un discurso acerca del resurgir del país, acerca del resurgir de la nación. ¿Cómo se combinan estas dos cosas? No es sencillo. Este es un problema muy serio, describir a la vez una situación terminal y a la vez realizar el pasaje al mito del ave fénix. No es sencillo, eso no es sencillo para nadie. Es decir, se describe permanentemente el desastre y a la vez hay que alentar la posibilidad de la salida. No se estaría describiendo el desastre. A ver, no se quiere entrar en la cuartada del gobierno anterior, de todo el tiempo, además la pesaderencia dura pocos meses. Al gobierno Macri le duró casi cuatro años, el discurso de la pesaderencia. Es más, fue el gran motivo por el cual ganaron las elecciones de mitad de término, en el 2017. Entre otras cosas. Sí, lo que pasa es que tenía... Hablando del peligro del retorno del kirchnerismo. Sí, sí, eso iba a decir. La pesaderencia tenía un combustible privilegiado que era el odio a Cristina. Si no, la pesaderencia duraba, como dura en España, un año. Es decir, lo que pasa es que la pesaderencia acá era el retorno. O sea, sin el retorno, la pesaderencia hubiera perdido consistencia. Yo creo que aquí el gobierno intenta no situarse todo el tiempo en el plano de la víctima y trata de... porque tiene que conjugar esto. Sin embargo, los medios afines hablan. Y además, cuanto más se indaga, más se confirma el desastre que hubo. Sí. ¿No? Es decir, ayer mismo estuve escuchando lo de Vicentín. Esto en cualquier otro lugar del mundo. Terminan todos presos. ¿No? Lo de la cerealera. O sea que... Yo pienso... ¿Se desconoce cuál va a ser la actitud del gobierno nacional con respecto al caso Vicentín? Se desconoce, sí. Si es profundizar, investigar y determinar las responsabilidades o establecer una mesa de negociación. Todavía no se conoce. Para mí, un caso que vos definís... Para nosotros es como un penal sin arquero. Rulo La Torre dice todavía, para que sea un penal sin arquero, hay que cobrar el penal. Digamos, y estaremos en la instancia del VAR, digo yo, ¿no? Para definir... Sí. Es una responsabilidad. Es un caso, como definís vos, en un país más o menos, donde las cosas más o menos funcionen, sería un caso muy serio, ¿no? Sí. Grave. Pero después nos dejaría de lado las circunstancias geopolíticas absolutamente adversas que hay. La soledad radical de este país en su proyecto y en su apuesta y luego cómo está el mundo. O sea que ahí a varias compañeras y varios compañeros les pediría, por favor, que echen una mirada sobre lo que está ocurriendo. Vos decís que la Argentina, vos lo planteás como si fuera que es un gobierno débil que necesita fortalecerse. Yo no sé si es un gobierno débil. Yo creo que la Argentina directamente fue destruida. Sí. Que fue... Es decir, actualmente hay dos formas de captura en el mundo. Las invasiones militares y el endeudamiento. Eligir entre una y la otra. Este país ha sido capturado. Ha sido secuestrado. O sea que hablar de un gobierno débil sería ya suponer que hay una sucesión de gobiernos y este es débil. Entonces me niego a introducirme en esa lógica porque pienso, no, pero primero reconozcamos que está secuestrado el gobierno. Está secuestrado el país. Está bajo la caución de una deuda. Está... Viene de un proceso devastador. Luego, a partir de ahí, lo que me parece que han hecho con respecto a los precios cuidados, la tarjeta alimentaria, es evidente que no son medidas fundacionales, pero son ya signos. Tampoco estamos en el periodo del capitalismo industrial donde podía surgir alguien con un proyecto del país y diseñarlo y concretarlo, como lo que describíamos antes con respecto al peronismo. Es decir, no podemos hoy en día realizar un corte semejante en la historia. Bien, voy a permitir, no es nunca la idea plantear un disenso con los invitados, pero voy a permitir un disenso, ¿no? Sí. Ayer conversábamos por la mañana, como lo hacemos de un modo periódico regular, con Amadou Boudou, que fue un preso del anterior gobierno, y es un preso del actual gobierno, ¿no? Y nos decía, Amadou Boudou, esto es una opinión, tomó probablemente la que haya sido la medida más profunda, en mi opinión, esto lo puedo justificar, de todo el periodo que indica, que fue afectar al sistema financiero con un negocio central del sistema financiero tan apetecible como es el ahorro de una sociedad, que es el sistema previsional. La Argentina es el único país del mundo que privatizó su sistema financiero y lo logró recuperar. Sí. Hay un solo país en toda la tierra, en todo el globo terráqueo, que logró hacerlo. Y esa medida fue llevada adelante por el kinerismo, instrumentada por Amadou Boudou. Y es una medida muy... Clave. Clave. Y es una medida que un gobierno, que tomó un gobierno, recordemos, tomó un gobierno que venía de perder las elecciones. Un gobierno que estaba a la retaguardia, futbolísticamente hablando, estaba defendiéndose en su campo. Venía de la derrota política del 2008 en la 125 y venía de la derrota electoral de junio del 2009. ¿Se acuerdan? Cuando Francisco de Narváez, hoy una persona que ha dejado la vida pública, le ganó a Néstor Carlos Kirchner. ¿Se acuerdan? Néstor Carlos Kirchner. Le ganó la elección, ¿se acuerdan? Por un par de puntitos. Kirchner, Scioli y Massa en la lista. Kirchner, Scioli y Massa. En la otra lista estaba Francisco de Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri, que se subieron los tres a festejar el triunfo de Francisco de Narváez en aquel momento. Digo, en aquel momento, en una correlación de fuerza, y quiero ir a ese término, que era, insisto, un gobierno que estaba a la defensiva, logró tomarse una medida en ese sentido. Como fue, ni más ni menos, la medida más importante. Porque se hizo varios motivos. Primero, el kirchnerismo, más allá de que estoy de acuerdo con tu descripción puntual de esos sucesos, era una fuerza material constituida. Segundo, el mundo era otro. Era absolutamente otro. Tercero, creo que Amado es un preso político. Pero, pienso que este gobierno no ha consolidado, en la correlación de fuerzas y en la coyuntura, la suficiente capacidad como para, por ejemplo, generar un indulto. Yo también firmé el indulto a los presos políticos en el país, y soy consciente de que el gobierno no puede indultarlos. No me parece... La salida no es el indulto, de cualquier manera, Jorge. Sí, no, no. No es el indulto. No, pero te quiero decir, para dar un ejemplo... Es una trampa plantear eso, casualmente. Sí, sí, ya, ya. Porque si los que plantean que la salida para la cuestión de los presos políticos es un indulto, están plantando una salida que, como es impraticable, están diciendo que lo único es el indulto. Yo te voy a decir algo. El programa por el cual están los presos... Hay un programa penitenciario creado por Macri, por Garabano y por Patricia Burri, que se llama IRIK, donde un sector del sistema penitenciario especial, donde ahí estaban los presos de la corrupción kinerista y los narcotraficantes. Estaba Segovia, el rey de la efedrina, estaba el Ruti, del cartel de la 1-11-14. Los pusieron ahí todos juntos. Políticos, generalistas y narcotráficos. Ese programa IRIK está intacto. Y no se necesita un indulto para... Por supuesto que no. Yo lo di como un ejemplo de una medida extrema. Lo que quiero decirte es que este mundo aceleradamente se transformó. Claro. Y hay ultraderechas en todas partes. Está al frente de los Estados Unidos un tipo de ultraderecha y realmente es un mundo en donde en muy pocos años se puede hacer cualquier cosa. Es decir, todo lo que se consideraba antes irreversible ya no es irreversible. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que el suelo, el lugar donde naciste, se haya vuelto un valor político absoluto, como sucede en Europa. En donde dentro de un espacio democrático y sin un golpe militar, sin estado de excepción, una fuerza política se constituya en relación al lugar de nacimiento. Y lo que valga es si has nacido o no en el lugar. Eso con los nacionalismos europeos. Sí, neofascismos europeos. El neofascismo europeo. Sí, bueno, pero después Trump puede mandar a matar a una persona con un dron. Con un dron. Sí. Y una persona... Sí, sí, sí. Pero Bolsonaro también puede decir una serie de cosas. Y luego hay una ruptura del Frente Progresista. Hay un golpe en Bolivia y resulta que, oh sorpresa, no hay homogéneamente un Frente Progresista que condena el golpe. En el interior mismo del Frente Progresista aparecen un montón de sectores que responsabilizan al propio Evo Morales de golpe. El otro día estuve con él. Es decir, en Europa antes hubiera habido manifiestos, a excepción de Corbyn, Melenchon y los dos chicos de Podemos, no habló nadie. Y hubo un golpe. Y aquí hubo un sector progresista que lo inculpó, que lo responsabilizó a él mismo. ¿Y a qué adjudicas? Porque nosotros indagamos mucho acá, estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías derecha y izquierda. Sí que existen. De hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda. Hay casos, ¿eh? Algunos. Pero la conversión es de la izquierda a la derecha. Sí. No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales. Bien, posicionales. ¿Por qué pensás que es un tema que nosotros indagamos bien profundamente acá? En realidad, más que indagamos, nos hacemos esa pregunta, no obtenemos respuesta. Yo seguí muy de cerca el fenómeno Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué la derecha es tan audaz? Porque a la derecha le ha tocado ser audaz. La derecha está desinhibida. Pero se suponía que ese rol en la historia estéticamente le corresponde. Ahora la derecha dice, nosotros estamos desinhibidos. Nosotros no nos estamos vigilando como ustedes. Ustedes son unos mentirosos, no les creemos y encima están controlando todo el tiempo lo que dicen. Y tienen que decir todes, y tienen que decir esto y tienen que decir lo otro. Pero nosotros, este es el discurso que atraviesa transversalmente a las ultraderechas, somos la desinhibición. Decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y ya sabemos, lo primero que se te pasa por la cabeza es lo peor. Toda la civilización consiste en que vos no digas lo primero que se te pasa por la cabeza. Si vos decís lo primero que se te pasa por la cabeza... Y vos decís a la derecha le está pasando eso. La derecha está encantando al mundo y lo está seduciendo desde su desinhibición. Vos has hablado del narcisismo, de las pequeñas diferencias. Sí. ¿Eso tiene que ver con las divisiones en el campo popular o el progresismo? Bueno, claramente. Por ejemplo, Podemos fue un ejemplo. Yo nunca vi cuáles eran los proyectos políticos en pugna. Lo que vi es que se hicieron mucho daño entre ellos, inútilmente. Los ha salvado ahora, bueno, la alianza y la coalición progresista. Pero me interesaría insistir en esto que dice Daniel. Yo creo que hay un grave problema, que es que mientras en la década del 60 y el 70 del siglo pasado la izquierda estaba del lado de la desinhibición, ahora la que juega ese rol es la derecha. Dice, no, a nosotros nos gustan los toros, tomar vino, nos gustan las mujeres. Yo te lo planteo en un caso, así podemos entender, de lo que hablamos de audacia y posiciones conservadoras. Me parece que se han mutado los roles. Yo lo veo mucho en Brasil. Bolsonaro, un conservadurismo popular, escuchando lo que pasa abajo, muy cimentado y muy protegido y demás. Y cómo el PT se transformó casi en un partido socialdemócrata. Pero te quiero dar un ejemplo. Caso Vicentín, digamos, como lo comparamos con el caso Cristóbal López y el tema de lo que estaba denunciado como un fraude fiscal con oil combustibles. Ahí la derecha jugó fuertemente todo su dispositivo mediático para estigmatizar a Cristóbal López, para estigmatizar a Fabián de Sousa, todo su dispositivo estatal, con todas las arbitrariedades que se cometieron, que después se terminaron verificando en el juicio, donde el papel que hizo Alconaftamón fue patético, digamos, reconociendo que es, entre otras cosas, un pésimo periodista o hace una pésima interpretación de los datos que le dieron. Pero terminó con dos años de detención en condiciones de máxima seguridad, en condiciones de máxima seguridad, en un programa que yo insisto en esto, el programa IRIK, aplicado por Macri, Garabano y Patricia Bullrich, que está vigente hoy bajo el gobierno de Alberto Fernández, y no fue dado de baja, el programa donde vincula el narcotráfico con los presos kirchneristas, que hoy comparten el mismo pabellón, por un programa especial que hizo Macri, Garabano y Patricia Bullrich, y yo lo digo... Y que tenía el mundo entero y la opinión mundial constituida a su favor. Bien. Esta es la novedad. Bien. Lo cambio con el tema Vicentín, donde medios de comunicación que tienen una orientación editorial afín al actual gobierno, no jerarquizan la noticia. Yo ayer vi un programa especial sobre eso. Sí. Es verdad, es verdad. No estoy hablando quizás del mismo medio. Y no sé si... Pero hay algo más grave, Daniel. Pero la pregunta es, no sé si la iniciativa del Poder Ejecutivo, porque la plata esa no es de Alberto Fernández, estamos de acuerdo, ¿no? La plata esa es de todos los argentinos. En todo caso, Alberto Fernández tendrá la atribución de cuidar los recursos de todos los argentinos. Digo, ante un caso, el caso hoy combustible, el caso Vicentín, hay una actitud diferente. Claramente. O por lo menos hasta ahora hay una actitud diferente. Puede ser. Lo que te quiero decir es que más allá de los ejemplos concretos donde no me siento autorizado, porque finalmente llevo 44 años viviendo afuera, lo que sí veo es que la izquierda, o los movimientos nacionales y populares, o los proyectos transformadores tienen un espacio de juego muy limitado. Primero tienen que argumentar, en una época en donde no se argumenta más. Segundo, tienen que explicar todo el funcionamiento de la estructura, en una época en donde ya las explicaciones sobran de entrada, y donde nadie quiere muchas explicaciones. Y tercero, tienen que mostrarle al mundo que no van a llevar todo al desastre. Ahora mismo acaba de ganar una coalición de izquierdas en España, y el argumento más poderoso que tienen es que van a hacer bien las cosas. Es decir, que van a hacer más o menos lo que hace Alemania. Sí. Que va a haber una presión fiscal más racional. Sí. En fin. Bueno, entonces estamos en el siglo XXI, en donde parece ser que los proyectos transformadores pasan por un filtro, en donde verdaderamente su campo de maniobras es muy limitado, y su supervivencia incluso está puesta en juego. Es decir, Argentina, por ejemplo, está sola. Vos antes hablaste del peronismo. Sin el peronismo no había frente para todos. Y lo que ha hecho posible que el macrismo no se consolidara ha sido ese legado histórico. Y en eso está absolutamente... Chile lleva un montón de tiempo con la gente en la calle y no aparece el punto de anclaje, el punto a través del cual se pueda articular eso en un proyecto político. Entonces, realmente estamos en un momento serio. Hay un tema que está subyacente en la charla que estamos teniendo acá con Jorge. Está Jorge Alemán con nosotros. Que es el famoso tema de la correlación de fuerzas. Hay un tema disubyacente. Un poco el otro día cuando conversábamos con Rafael Bielsa, que teníamos una discusión para él semántica, para mi política, porque él acompaña la idea del presidente, que yo no comparto. El presidente habla de detenciones arbitrarias. Nosotros en este programa hablamos de presos políticos. Pero es distinto. Yo también firmé en España libertad de los presos políticos catalanes. Pero sé que Sánchez no lo puede hacer. O sea, yo distingo. Yo firmé inmediatamente. Para mí son presos políticos. No sé, no me parece mal que el presidente opine de una manera. Además, el presidente tiene derecho a opinar como quiera. Y en definitiva hasta está siendo coherente con las posiciones que ha tenido. Lo que sí no sé si me parece bien que no haya ningún funcionario del gobierno que plantee este debate, que es un debate que está al interior del frente gobernante. O sea, para vos hay una correlación de fuerzas que permitiría que el gobierno asumiera que hay presos políticos. Me parece que es una discusión que está al interior del frente gobernante. No se puede obturar. A vos te parece que un país que en otra época, después del macrismo, no hubiera juntado 2% de votos y consiguió el 40%, con lo cual en un año se puede poner en 50 de nuevo. Es decir, en otra época el macrismo, te digo, actualmente en Europa todavía, porque rige un neoliberalismo moderado, no sistémico como el que hubo acá, Macri no junta ni el 5%, porque la gente allá le tocase el bolsillo. Bueno, a vos te parece que con un 40% y con todos los operadores mediáticos vigentes y con una guerra de posiciones sistemática, este gobierno está en una correlación de fuerzas en la coyuntura, porque el concepto de correlación de fuerzas no se puede separar de la coyuntura. Es móvil, claro. No, claro. Yo te pregunto, primero, habría que indagar por qué, desde las pasos hasta las elecciones, Macri obtuvo 1.800.000 votos más y Alberto Fernández 200.000 votos más. O sea, 10 veces más. ¿Por qué razón Macri multiplicó por 10 la cantidad de votos que obtuvo Alberto Fernández? Me parece que es un tema para indagar, eso más es historia reciente y demás. Hay varias razones, una que volví a ella. Una de ellas, no digo que la única. ¿Vos pensás que el electorado se enteró que Cristina estaba en la fórmula ese día? Sí, sí. Bueno, sí. Está bien. Cuando se hizo partido... Yo no estaría en condiciones de afirmar de que eso... Yo sí, porque acabo de escuchar, estoy en la calle todo el día y acabo de escuchar estos días, donde ella está de presidente, las locuras que se le pasaron a la gente por la cabeza. Bien. Con respecto a la correlación de fuerzas, esto nos decía ayer, conversando con nosotros, te pido por favor, Jorge, estamos con Jorge Alemán, que te ponga los auriculares. Porque yo hablé muchas veces con Amado y las veces que hablaba con Amado me decía medio de un broma, medio de un serio, la correlación de fuerzas no es algo que te toca en el timbre y abajo hay una moto de globo y te dicen, Daniel, Jorge, la correlación de fuerzas que me pediste te la estamos mandando. Es algo que se construye, la correlación de fuerzas. De acuerdo. Se construye. Esto es lo que dice, para mí esto hay que cortarlo, pegarlo y analizarlo, porque es una persona que además de decirlo, lo hizo, porque Amado Boudou fue el que le quitó el negocio a los bancos de las jubilaciones. A ver, el negocio a las jubilaciones le está generando una inestabilidad política a Macron en Francia, para dar el volumen de lo que significa la cuestión. Y lo hizo sin tirar, entre comillas digo yo, sin tirar un solo tiro. Y lo hizo eficazmente además, porque además toda esa operación salió eficaz. Digamos, la operación del paso de las AFJP a la ANSES y demás. Esto decía ayer Amado Boudou sobre la correlación de fuerzas. Porque la correlación de fuerzas es una cuestión dinámica y endógena. La correlación de fuerzas de mañana está dada por las acciones de hoy. Eso, a Grasomund, ¿no? Estoy de acuerdo con él, es dinámica, no endógena, porque depende también de la relación internacional. Es decir, no creo que sea independiente de cómo esté parado en el mundo. Es decir, nosotros estamos en una situación delicadísima con respecto al mundo. Basta leer la prensa internacional lo que dice de nosotros, lo que ya dice de este gobierno. O sea, si mañana detienen a cualquiera de este gobierno, no hay una sola firma. Yo no podría juntar entre mis amigos de la izquierda ninguna firma. Es decir, hasta ese punto llega la dispersión del campo progresista. O sea que estoy de acuerdo que eso es dinámico, pero es también internacional. Dicho esto, a mí me parece muy buena tu posición. Yo, me parece muy bien que vos trabajes críticamente con este gobierno. Lo que quiero decir es que, como dicen en España, que no se nos vaya el bebé por el agujero de la cañería. Porque si vos destruís esto... Eso es el tema, es una discusión que me parece interesante. Porque lo que está subsacente acá es la crítica, no le hagamos el juego a la derecha. La pregunta es, ¿cómo se fortalece más la derecha? ¿De qué modo? Mira, el otro día tuve una gran discusión con mi amigo Horacio González, que también sostiene posiciones críticas, y yo también las sostengo. Pero hablábamos de las restricciones que surgen en la coyuntura, ¿no? Es decir, ¿debe haber restricciones o no? ¿La coyuntura nos impone restricciones o no? Yo pienso que pensar en una coyuntura sin restricciones es el fin de la política, que no hay más política. Y pienso que efectivamente, como acabás de decir vos, la derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente, que va más allá del macrismo. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina. El sentido común. ¿Eh? El sentido común lo tienen ellos. Efectivamente, el sentido común lo tienen ellos. Entonces, yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que, si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho. Bueno, también es cierto, si tienen un dispositivo mediático al cual no se le alteró siquiera un tornillo, digamos, y no hay como política establecer una comunicación alternativa, es natural que pase lo que vos descubrís. Había dos tonterías, el 678 de la Naif, y los discursos de ella en la TV pública, y parecía el estalinismo esto. O sea, veamos en qué país... Este es un país peligroso. Este país hace... Cuando llegué acá, yo tenía un programa de 10 minutos de unos tipos que no me conocen, y dijeron todo tipo de difamaciones. En España los llevo a la justicia el mismo día. Acá es insebible eso. Eso no se puede hacer. Es decir, tengamos en cuenta también que por dos programitas que había en el periodo kirchnerista, esto fue un régimen. No había dos programitas, en mi opinión había una política pública, que fue errática en muchos aspectos, pero había una legislación y una política de Estado con respecto a cómo operar... Daniel, disculpe una cosa. ¿Desde qué lugar, toda crítica, se realiza, la exterioridad que vos tenés con respecto a este gobierno, de respeto mucho, se realiza desde un lugar? ¿Cómo definirías el lugar desde donde vos enunciás todo esto que describís? De un ciudadano. No, ya, ya sé, pero digo, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es el lugar en donde todas estas cosas se cumplen? ¿En qué lugar? Sí. Yo creo que gobernar es afectar algunos intereses, y me parece que hay que afectar algunos intereses. Gobernar es afectar intereses, eso sin duda. Ahora, salvo que no se crea el relato de la democracia parlamentaria, está muy claro que para afectar determinados intereses es necesario tener atrás una acumulación, una construcción hegemónica muy poderosa, ¿no? No, estoy parcialmente de acuerdo con eso, pero no, porque, a ver, Néstor Kirchner, por ejemplo. Néstor Kirchner asumió, ¿con qué porcentaje de votos asumió, Néstor? 22. Pero eso no tiene nada que ver. Néstor Kirchner asumió, ¿cuántos diputados tenían Néstor Kirchner? No, pero en otro momento, me niego a esa comparación, estuve el otro día dos horas hablando con Evo Morales. Mejor que lo que hizo Evo, un proyecto más sólido, como el que hubo en Bolivia, no hubo. Por eso te pregunto, ¿desde qué lugar hablás? Néstor Kirchner, que asumió con 22% de los votos, cuando... Sí, en el siglo XX, en el siglo XX había movimientos nacionales y populares en toda América Latina, se logró incluso configurar una internacional de esos movimientos nacionales y lugares. ¿Había una sociedad, pero mucho más desesperanzada y menos organizada que esta? ¿Era una desventaja que tenía Néstor Kirchner? No, 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 no. ¿No tenía legisladores propios? No, esta sociedad está más rota, está mucho más rota, mucho más destruida. ¿La del 2003? Esta, sí, está mucho peor. ¿La del 2003? Sí, 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 está mucho peor. Pero el mundo está mucho peor. La erosión del caso social, pero perdóname, mirá lo que está pasando acá, lo que pasó en pocos días en Villagés, el aquí, allá, el chancho, todas las cosas con las que tuve que lidiar acá. Pero eso es el mundo, se está destruyendo, pero no de un día para otro, de una hora para otra. Es decir, esta sociedad está mucho más rota, es mucho más difícil que una persona se inscriba en un proceso simbólico ahora, por proceso simbólico para que los oyentes los entiendan. Digo, experiencias políticas, experiencias artísticas, lecturas históricas, en fin, todo lo que nos pudo interesar. Ahora que en el 2003. No coincido, en el 2003 yo creo que en una sociedad que tenía otros problemas, pero tenía una crisis tremenda, había asumido a Néstor Kirchner, que no es el Néstor Kirchner, porque es fácil hablar de Néstor Kirchner, 20 años después, era un Néstor Kirchner que se había escrito desde la página de los diarios que iba a tener un gobierno que iba a durar un año, había asumido con el 22% de los votos, era el chirolista de Dualde, era un Kirchner muy debilitado, había un enigma enorme acerca de lo que era la figura Kirchner, porque, a ver, hagamos hermenéutica, ¿no?, un poquito, analicemos a Kirchner, 25 de mayo del 2003, yo hice un programa de televisión que se llamaba ¿Quién es Kirchner?, porque la sociedad no sabía quién era Kirchner, era la mitad del gabinete, la gente no le conocía ni siquiera la voz, y el 4 de junio del 2003, estamos hablando 25 de mayo, menos de dos semanas después, convoca una cadena nacional, y ante el apriete de la Corte Suprema, toma una decisión que marca la impronta de su gobierno, y era un gobierno muy débil, y si vos me... es muy difícil, Jorge, analizar debilidades, porque es una cuestión muy subjetiva. Daniel, no habíamos pasado por la crimen internacional, somos un gobierno populista, un gobierno pro-iraní, un gobierno responsable de la muerte de un fiscal, un gobierno que expropió a Repsol, es decir, somos un gobierno maldito, y si querés te muestro la hemeroteca de todos los diarios europeos, y veo todas las cadenas norteamericanas, además, ¿eh? O sea que, de esa época, a esta hora, hemos recibido como sello definitivo que somos un gobierno execrable, y maldito, y responsable de cosas gravísimas. ¿Tiene algún valor eso o no? Podría poner otro peso, es un gobierno que ganó claramente, es un gobierno que tiene control parlamentario, es un gobierno que tiene una expectativa en la sociedad muy importante. Eso es para nosotros, eso es para nosotros, pero vos no podés decir... Mira, te voy a contar una anécdota. En uno de los congresos en los que yo estuve, a los que suelo ir en España, de filosofía y todo eso, murió Néstor. Escribí en Página 12 unas palabras de emoción y de homenaje, y se me acercó un español y me dijo, mirá, tened cuidado, porque hay uno que se llama Jorge Alemán, y que escribió una cosa hoy sobre este Kirchner, y que, a ver si te confunden contigo, le dije, soy yo, casi se desmaya el tipo. Progre, español, de izquierda, casi se desmaya. Dijo, pero ¿qué haces tú escribiendo? Le dije, ¿cómo es? Yo le he puesto Kirchner, un hombre de la verdad, pero ¿qué dices? ¿Cómo es un hombre de la verdad? Es decir, esto todavía sin todo lo que vino después. Después hemos sido anatematizados. Es decir, ha caído un estigma definitivo, ¿no? Que hace que ahora mismo funcione esta lógica, que vos abrís el diario El País, hay un golpe en Bolivia, y parece que le sugirieron a Evo que se retirara. Y después este gobierno sigue arrastrando, ahora está Evo aquí, tiene de vicepresidenta a la señora, y sigue arrastrando todos los estigmas. Entonces, comparar, me parece que se incurre, si haces aceptado vos mismo la dinámica coyuntural, ¿no? Me parece que esa comparación, me parece que es mucho más débil, está más cerca del abismo argentino ahora que en el 2003. Ahora juega ya definitivamente, porque Macri la puso, Macri no fue un mal gobierno, Macri destruyó, tal vez lo que hizo Macri no tenga solución. Es decir, Macri destruyó definitivamente este país. O sea, si le faltaba algo... O lo condicionó largamente. Ojalá fuera solo eso. Ah, vos pensás que es más dramático. Puede ser más dramático. Yo creo que entre la dictadura, el menemismo y el macrismo, a este país directamente le han hecho pasar por un experimento que creo que muy pocos países, salvo un país con una gran cultura política, como puede llegar a ser este, puede soportar eso. ¿Vos pensás que hacer algo como lo que recién describía Daniel, que hizo Kirchner en los primeros días, Néstor, o intentar un modelo como el de Evo Morales, o y te lleva a terminar en poco tiempo como Evo Morales? Pero sin duda. Sin duda. Uno de los problemas que el otro día... Primero que la presencia de Evo me impone una emoción y un respeto definitivo, pero uno de los problemas que vi el otro día era en él mismo y en su equipo una cierta ambivalencia entre que por un lado ganara el MAS, pero después que se le iba a reconocer al MAS que ganaba, y después si era mejor volver y estar preso, y dije, pero esto, esto a dónde, es decir, había, pero no era un problema de él, es que la situación se ha vuelto delicadísima. Es que verdaderamente, la verdad, la verdad del asunto es que el modelo más exitoso que había en Latinoamérica ha terminado con estos señores tomando el subte acá, y el otro el colectivo, y me parece que además no hablando entre ellos dos, como parte de lo que sucede a veces cuando hay que atravesar tormentas políticas. ¿Quién es? Entre el vice y el presi. Entre García Línea y... Este, cuando tenés... Cuando estés hablando entre ellos dos, te referís a... Tuve esa impresión. Ah. Corre por mi cuenta, ¿no? Ah, ok. Que están teniendo posiciones diferentes de cómo enfrentar lo que viene. Sí, sí, pero es lógico, porque realmente la situación no da para tener, insisto mucho en esto, porque también tiene que ver con nosotros, no hay situaciones para ser muy claros. Entonces, ojalá yo pudiera decir esto, 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 y esto de destruirlo a Alberto y al otro, y coronarme, este, porque el goce de la crítica, apoyar es, entregar una satisfacción pobre, pero la crítica te da una superioridad moral muy interesante, ¿no? Bueno, ¿no es un poco paralizante lo que estás diciendo, teniendo en cuenta que hace falta salir de este pantano nadando? Mirá, si yo pienso que esto es la continuación del macrismo, no tengas la menor duda de voy a ser el primero en que realmente realizo una crítica, porque la pregunta que hizo antes Toñetti me parece esencial. ¿Hasta cuándo se aceptan estas restricciones, no? ¿Hasta cuándo uno, por no ser funcionario de la derecha, no habla? Bien, esas preguntas me parece que tienen mucha entidad, ¿no? Si yo veo que realmente esto no es otra cosa y perpetúa el macrismo, pero yo soy muy consciente de que verdaderamente la izquierda mundial, no aquí, no tiene más remedio que asumir tareas como de parches, de reconstrucción, no de rupturas. No tiene ninguna capacidad de ruptura. El kirchnerismo es una ruptura. La vez pasada un alcalde del Partido Comunista Francés dijo, si gano le voy a dar unas notebooks a los alumnos del colegio y una asignación universal. Y dije, pues eso lo hizo el kirchnerismo. Y esa es la aspiración del Partido Comunista Francés. Bueno, entonces, convengamos, estamos en una época del mundo más parecida a la serie Years and Years que al 2003 de la erupción del kirchnerismo. Estamos más próximos a la distopía. Vos decís ahora a la gente, el año 2040, y muchos te dicen, no llegamos. Muchos piensan que el capitalismo ya no es un problema solo de su injusticia estructural por explotar la pluralidad, sino que ha vuelto a este mundo insostenible. Y, para muchos, esa condición insostenible la va a capitalizar más la derecha y la ultraderecha que la izquierda. O sea, hay que prepararse cuando esto sea más parecido a Mac Max. ¿Quién es el que agarra las riendas? Tus razonamientos son más apocalípticos que los nuestros. De hecho, lo nuestro no lo es, al contrario. Yo tengo una fe pública sobre la movilización popular, sobre una agenda diferente, ¿no? No, no, yo también. ¿Vos planteás, por decirlo de la manera, se viene un tsunami de derecha? No, yo ya sabés, el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la inteligencia. Yo en eso no me muevo de esa consigna granciana porque pienso, bueno, sí. Era otro mundo ese también, ¿no? Caramba, era otro mundo, ¿no? Sí, pero los grandes pensadores anticipan cosas, ¿no? O sea, más también era otro mundo y supo que iba a haber un momento en donde ninguna necesidad humana iba a ser que el capitalismo ya no respondía a necesidades humanas, que era una abstracción pura que funcionaba por su propia cuenta como un monstruo que se reproducía a sí mismo. ¿Es esto apocalíptico? No. El apocalipsis tiene que ver con un texto religioso. No, esto es simplemente que estamos por primera vez con una maquinaria que se reproduce ilimitadamente y que no podemos imaginar cuál es su después. Si hay alguien... Mirá, todo el mundo tomó en broma el texto de Fukuyama. Fukuyama era un hijo... El fin de la historia. El fin de la historia. No decía que no iba a haber guerras, que no iban a pasar cosas. Es un discípulo de Coyet, que era un gran hegeliano francés. Y Fukuyama dice que ha ganado la batalla ideológica, el liberalismo frente al comunismo y al fascismo. No dice lo que dicen los conservadores liberales que todo es posideológico. Dice que la ha ganado. Y, en cierta forma, la economía de mercado... Esto no es apocalíptico. En cierta forma, la economía de mercado, la democracia parlamentaria y el Estado, entre comillas, democrático, siguen siendo insuperables. Entonces, nadie puede plantear una alternativa. ¿Desde dónde se da batalla hoy, entonces? ¿En lo político e ideológico? Desde la construcción articulada de distintos movimientos sociales. Es decir, tiene que haber un ternario entre los movimientos sociales, el partido y el Estado. Tiene que haber una articulación, un anudamiento entre los movimientos sociales, el partido y el Estado. Y generar la batalla. ¿Cuál sería la utopía que no signifique...? Ninguna, no hay utopía. ¿No hay utopía? No, no, la utopía lleva al horror. En la utopía, inmediatamente, en cuanto empiezo a ver que no se realiza, tengo que empezar a purgar y purgar y purgar. Tengo que matar a media población. O sea, tengo que encontrar algún tipo, lo interesante que tuvo el peronismo fue eso, ¿no? Que tuvo, digamos, un modelo distributivo bastante justo, sin necesidad del Gulag. O sea, nosotros tenemos nuestra propia herencia simbólica, la posibilidad de un proyecto justo, soberano, sin necesidad de tener que exterminar a media población. Sí, pero no era, como decía nuestro común amigo Daniel Santoro, no era la lucha por el pan. Era la lucha por vivir dignamente, tener una vivienda... Eso es reconocer al ser humano tal como es. El ser humano no se define por la necesidad. Esto, mi amigo Santoro, habló mucho de Lacan conmigo. Al ser humano lo definís por el deseo y el goce. Vos lo definís por la necesidad. Por eso en Chapalmala tiene que haber árbol de Carrara. Y se trata del pan dulce, no del pan. Por supuesto. Pan dulce y sidra como mínimo. Pero bueno, por eso nosotros no tenemos que ver con la, digamos, observancia comunista de... Que bueno, no es tal, ¿no? Porque me publicaron ahora en Moscú. Fui y la verdad que veo el método de Moscú y me quedé sorprendido. Porque fue en la época de Stani y le dejó a cada arquitecto hacer su propio delirio y... Dicen que son como museos, ¿no? Un museo bajo tierra. Son obras maestras. Acá lo estaban marcando al modo de que... Son obras maestras. Yo no veo utopía. Yo no veo ni siquiera... La palabra socialismo me resulta difícil. E incluso la palabra justicialismo, si lees la comunidad organizada, que no es cualquier cosa porque el tipo no es que dio unas palabras de bienvenida, sino que cerró un congreso con toda la pesada filosófica, también es compleja porque verdaderamente hay una relación entre el yo y el nosotros a realizarse históricamente de muchísima complejidad. Y no es por apocalipsis. Es decir, tengo fe, como dice Daniel, en los movimientos sociales, en la cuestión pública, en las prácticas políticas. Bueno, el optimismo de la voluntad. Sí, por supuesto. Por lo menos forma parte de venir a este programa eso. Bueno, la verdad que salió un buen programa. Mucha gente está mandando mensajes. Gran debate fue este. No, para, para, es como... Yo jugué al fútbol alguna vez con Maradona y con Bocchini. Es todo lo mismo, digamos. No hay correlación de fuerza. Hablando de la correlación de fuerza. ¿Cómo es? Estamos hablando de un intelectual formado y yo que soy un animador. No, como, cargoso. No, no, no. No, no, no. No, me pusiste en problemas porque yo tengo... ¿Cómo te voy a poner problemas? Daniel, yo estoy dividido y me pondría... Pues marcate la cancha cuando te viste. No, ¿te acuerdas? Yo estoy dividido y puedo ponerme fácilmente en tu lugar. Puedo asumir todo lo que dijiste como propio. Lo que pasa es que me siento responsable de tener que decir otra cosa, por ahora. Bien, bien. Lo que quiero decir es que la posición nuestra no es cómoda. No, claro, claro. La mía tampoco. Ayer justifiqué el viaje a Israel y genocida asesino, cualquier cosa. Te agradecemos mucho. No, le agradezco yo a usted. Vas a volver a la próxima vez que te invitemos, ¿no? Pero Daniel, querido, por supuesto. Por supuesto, Lucha. Esta es la conversación que me interesa. Este es el debate. Formo parte del debate. No me resulta en absoluto ajeno este debate. Este debate se da en mi cabeza todo el tiempo. Lo que vos dijiste hoy está todo el tiempo como cuestionamiento en mí. Ah, me gustaría saber cuál es el dictamen. Cabecita loca. Cabecita loca. Cómo nos gustaría escucharlo ese debate, ¿no? Y ahora me lo he dicho. Siempre soy. Somos radio. Somos cítrica. Somos. Somos.